Y la señora no toma trago, camina. Usted se queda ahí quieta. Conforme se con una sola mujer, no se haga ayudo, coba. Yo pongo a sus órdenes mi finca. Se ve que es un hombre de confianza, Arturo. Poeta, yo no quiero problemas. Despachado el señor. Despachado los amigos también. El señor Barrera no está, pero a lo mejor yo le puedo servir mientras tanto. ¿Sí? Que a mí no me sirven ni para un remedio. Pero algo es algo.